Estas son las noticias más destacadas de la prensa del ARA para este martes 28 de junio, quien narra para ustedes Ismar Álvarez. El ciclón tropical 2, con potencial para convertirse en huracán, tocará este miércoles a Venezuela a las 2 de la mañana y se desplazará hacia las islas del Caribe. En el país afectará a 10 zonas con fuertes precipitaciones y vientos, por lo que se mantiene en alerta meteorológica de tormenta tropical en el área durante 72 horas. Falta de mantenimiento en algunos bucos y quebradas, además de agua emposada y almacenada, son algunas de las razones que incrementan la presencia de moscas y zancudos en más de seis comunidades de Obarquisimeto. Los vecinos piden a gritos tanto fumigación como abatización para combatir a estos insectos. El médico infectólogo Julio Castro aseguró que en Venezuela hay una nueva ola de coronavirus y destacó que no se podrá predecir la duración de esta nueva onda pandémica. El número de demandas de asilo en la Unión Europea por parte de ciudadanos de Venezuela y Colombia se redujo drásticamente en 2021 en contraste con el aumento generalizado en los de otras nacionalidades, según un informe publicado este martes. El número de migrantes fallecidos tras estar expuestos a altas temperaturas dentro de un camión descubierto en San Antonio, Texas, aumentó a 51. Así lo informaron este martes autoridades locales. Puede ampliar esta y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana miércoles 29 de junio.